¡Hap, hap, hap, hap! ¡Hap, hap, hap, hap! ¡Estamos tardando siglos! ¡Iríais más rápido si no te quejaras todo el rato! ¡Al menos estoy haciendo algo! ¡Tú estás ahí sentada! ¡Perdona, no estoy solo sentada! ¡Estoy supervisando! ¡Claro! ¡No te lo crees ni... ¡Oh! ¡Potenciador! ¡Hap, hap! ¡Oye! ¡Sí! ¡Triple rayo táctil! ¡Eso es! ¡Tres cargas a la vez! ¡Ja ja! ¡Flipón! ¡No está mal! ¡Buen trabajo, Rat! ¡Ja! ¡Habéis visto eso! ¡Tres eructos! ¿Con qué más funcionará esto? ¡Tres refrescos! ¡Ja ja ja! ¡Achú! ¡Una! ¡Achú! ¡Dos! ¡Achú! ¡Achú! ¡Tres! ¡Achú! ¡Achú! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Me voy a ir a casa! ¡Buenos días! ¿Estás mejor? ¡Sí! ¡Estoy muy bien! ¡Hasta luego! ¡No va a pasar nada! ¡Sólo estoy reponiendo! ¡Judía cruel! ¡Achú! ¡Achú! ¡Estoy harto de que todo vaya de tres en tres! ¡Achú! ¡Achú!